Déjenlas caer todos, por favor. Estoy tan conmovido de ver a tantos ustedes aquí. Me conmueven ustedes cuando vienen. Y estoy tan agradecido al Señor por la presencia de todos ustedes aquí. Muchas gracias por venir a misa. Como siempre estoy sumamente agradecido yo con todos ustedes por venir a la celebración de la Santa Eucaristía. En este domingo de Adviento, estamos nosotros en el tiempo de Adviento. El Adviento es el tiempo en el desierto. En el desierto se encuentra Juan el Bautista. Hoy, clamando, preparen el camino del Señor. Yo creo que nosotros queremos celebrar la Navidad lo más pronto posible. Ya están cantando las canciones navideñas en el mundo. Hasta hay un movimiento para celebrar la Navidad en julio. No queremos nosotros el Adviento. Miren, aquí la corona del Adviento. ¿Ustedes tienen las velas de Adviento en su casa? No creo. Porque van a tener árbol de Navidad, pero el Adviento no les importa. Solo la Navidad, porque queremos lo bello, lo bonito. No quieres el Adviento, el Adviento es la sala de partos. Ya les dije. Pero como no vienen cada semana o no escuchan a mis misas cada semana, no saben. ¿Por qué no vienen cada semana, porque están muy ocupados muchos en las preparaciones de la Navidad? No nos importa. Queremos la Navidad. No quieren el Adviento, no quieren la sala de espera. En la sala de espera, sala de partos, en el hospital. Una mujer que está alistándose para dar luz. El Adviento es una experiencia de dolor, dolorosa. El Adviento es una experiencia de dolor. Capítulo 8 del libro de los romanos nos dice que toda la creación, todos nosotros tenemos los dolores del parto. Esperando el día del Señor. ¿No sabías tú que estabas embarazada? ¿No sabías que estabas embarazado? Muchos católicos siempre embarazados. Siempre esperando que les nazca. Hoy les nació a muchos porque voy a dar los escapularios. Por eso vinieron. Otros porque quieren agua bendita exorcizada. O sal bendita exorcizada. Otros porque hay un bautizo. ¿Cuántos van a venir el día 12 y qué bien que van a venir? Les va a nacer embarazados. Esperando que nazca la experiencia del Adviento. Es la experiencia de toda la vida. ¿Por qué nosotros no queremos tener esta temporada de Adviento? En la corona de Adviento tienes toda la corona y en medio está la vela blanca. El sirio blanco. ¿Qué significa? La Navidad. Que el Adviento se termina y llega la Navidad. Todo el dolor, todo el desierto termina tarde o temprano y llega la Navidad. ¿Cuál es este desierto de hoy en día? Estoy hablando. ¿Cuál es este desierto? Estoy hablando. Es el tiempo de la pandemia, del virus. Es un desierto. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta gente en hospitales? ¿Cuánto sufrimiento? Pero ¿cuáles son sus pandemias personales de ustedes? ¿Cuáles son sus desiertos personales que tienen ustedes? Estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Cuál es tu desierto personal? ¿El problema en el matrimonio? ¿Problema del salud? ¿Eso que perdiste un ser querido? Estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Cuál es tu desierto personal? ¿La depresión? ¿Cuál es la angustia tuya? ¿Una adicción? ¿Ese trabajo insoportable? ¿Eso que hiciste algo a alguien y esa persona no te quiere perdonar? ¿Qué te sientes inútil porque te creíste de los mensajes del mundo? ¿Qué te crees menos? ¿Qué te sientes feo o gordo? ¿Cuál es el desierto personal tuyo? ¿Cuál es el desierto personal tuyo? Y en ese desierto clama la voz. Tú que tienes hijos insoportables. Tú que tienes hijos insoportables. Tú que tanto te remuerde la conciencia por lo que no hiciste. O por las decisiones que tomaste Tú que tienes tantos problemas ¿Cuál es tu desierto en el cual te sientes que la vida no vale la pena vivir? ¿Cuántos de ustedes cantan esa canción? No, la vida no vale nada, ¿verdad? No, cantan ustedes, la vida no vale nada De Guanajuato Estoy hablando ¿Cuántos piensan así? ¿Ustedes creen que a Juan le gustaba su experiencia de desierto? ¿Le gustaba comer saltamontes y miel silvestre? ¿Saben qué son saltamontes? ¿Saben qué son? No, googleenlo Es cosa fea, no sabe bien, sabe horrible O sea, la experiencia del desierto no es una experiencia buena Pero no hay nada que pasa en esta vida que no sea por el bien de nosotros Esta experiencia del desierto es buena Lo que no te mata en esta vida te hace más fuerte Eso que tú estás pasando en tu matrimonio es bueno para ti Ese problema Todo en esta vida lo que pasamos es bueno Cualquier experiencia de la cruz es buena Si Dios permitió a su hijo pasar por la cruz ¿Era buena la cruz para él o mala? ¡Buena! Y si Dios lo permitió a su único hijo Jesucristo Porque era bueno para él ¿No crees que eso es bueno para ti lo que tú has pasado? Esa experiencia de venir de mojado Eso que te pisotearon Esas adicciones Ese divorcio por el cual pasaste Todo eso era bueno Estoy hablando Era bueno Si Dios es amor y Dios es tu padre que te ama Él no permitiría nada que no sea por el bien de nosotros Yo veo mi propia vida Si no fuese por la experiencia de venir a este país De mojado Yo soy mucho más mojado que ustedes Porque yo crucé un océano para venir para acá Ayer una señora en la boda Se acercó conmigo Y me pregunta Me dice Padre ¿Tú eres de Jalisco? Le dije No Le dije Soy de Polonia Y ella me dice ¿Eso en cuál estado está? Y yo le dije ahí por Guanajuato Cerquita Pero qué bien Una vez me preguntó alguien que si yo era de los altos Le dije No Soy de los chaparros Pero el otro También Hablando de la boda Me acordé yo Porque ustedes vienen Muchos bien vestidos Y qué bien Pero en la boda De veras Vienen Se les olvida Medio vestido en la casa Ustedes saben No O sea Siempre tengo miedo yo Que les vaya a pegar un resfriado A las que vienen No Todo enseñando Todo Todo enseñan Y ahí Van arrastrando los calzones No Ok Para Entonces Le dije Una vez Le dije Muchacha Le digo Tú Tú sabes Que cómo vas a entrar a la iglesia Así vestida Enseñando todo el paquete No Todas las pechugas Para afuera No Y le dije Cómo vas a entrar así Ella me mira y dice Padre Pero yo tengo el derecho divino Yo le dije Bueno Pues el izquierdo también Pero 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 no significa Que puedes venir Así A la iglesia Hablando de De Las bodas Ustedes saben Todo es bonito En la boda Ayer De hecho Les digo Ellos no vinieron hoy Porque están Obviamente No Curando la cruda Con el menudo Ok Entonces Les puedo decir Porque ustedes No van a decir A nadie Aquí no hay chismosos Gracias a Dios A ninguno de ustedes Les gusta el chisme ¿Verdad? No Mi toteras Lengua larga Ya las conozco Todo el pueblo Va a saber Que yo les di Pero les voy a decir La boda era A la una ¿Saben a qué hora Llegaron? A la una Cuarenta y cinco Cuando entraron No Les dije ¿Saben qué les dije? Buenas noches Siempre con esa cara Están riendo No les iba yo A arruinar Su matrimonio Pero todos felices No Ay apapachándose No ¿Verdad? Dándose besos Todos perfumados Con el perfume De la tienda De dólar Pero perfumados Ok Todos Pero Arturo Y Ruth Nos pueden decir Ellos después de ¿Cuántos? Treinta y cinco Años de casados Veintinueve Ay perdón No se ven tan viejos Veintinueve años Ellos nos pueden decir ¿Todo era miel? No ¿Verdad? Pero duraron Y a través de este Transcurso Los cinco hijos Que tienen Ellos Y los nietos ¿Vale la pena? ¿O no? Sí Y todo lo que hayan pasado Por todo Por todos Esos Casi treinta años Los ha hecho Lo que son Hoy en día Si no fuese Por esas experiencias No serían Las personas Y el matrimonio Fuerte Que son Hoy En día Yo también No 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 pudiese Yo entender A ustedes Si no fuese Por la experiencia De venir Como emigrante A este país Dios permite Todo Por el bien De nosotros Tienes que darle Gracias Por tu problema Ese es tu problema Que lo ves Que lo ves Como problema Ese problema Es solo problema Porque lo haces Problema ¿Estás entendiendo? No lo es Es un regalo Del Señor Aleluya Así tenemos que ver Todo lo que nos pasa En esta vida Si no fuese Si no fuese Por ese dolor De Pesar Más de 300 libras En algún Tiempo En mi vida De Que me hicieron Bullying En la escuela De que Por casi No me ordenaron Sacerdote Que me querían Votar Pero Yo era más Astuto Que ellos Porque lo que No sabían Es que Cuando ellos Iban No todos Los profesores En el seminario No Ellos pensaron Que cuando ellos Iban Que eran más Más astutos Pero cuando Ellos iban Yo ya fui Y vine Entonces Me di cuenta De lo canijo Que eran No De lo De lo Ay ¿Dónde está Mi regla? Ok Y uno Eso conté ayer Uno no me quería Ordenar Me menospreciaba Me Me hacía sentirme Como una cucaracha ¿Y saben por qué? Él dijo Este No lo podemos Ordenar Sacerdote Este no va a servir Para sacerdote Por como se ríe Solo por mi risa Y todos ustedes Les encanta Como me río yo Porque me río Sabroso Y es una risa Contagiosa Es algo que Dios Me ha regalado Pero solo por eso Porque tenía celos Y envidia Ese hijo No Hijo de la guayaba Ok Solo por eso No me quería Ordenar Y ese señor Que según Era el mero Mero Ok Era el mero Mero Él Después descubrieron Que era un pederasta Y a mí me tiraba Por la risa Que tengo Pero todas Esas experiencias Eran buenas Para mí El divorcio De mis papás Yo no los pudiese Entender a ustedes En todos los problemas Que tengan Cuando una persona Un matrimonio Viene conmigo Y dice Tú qué vas a saber Cómo que qué voy a saber A lo mejor No estoy casado Yo O sea Con una mujer Pero estoy casado En primero Con todos ustedes Ok Porque los sacerdotes No somos solteros Yo estoy casado Con la iglesia Que son todos ustedes Quiera o no Y no es fácil Muchas veces Me sacan Muchos de ustedes Ok Pero también Pasé por la experiencia En mi familia Por eso los entiendo ¿Están entendiendo Ustedes Por qué Han tenido Problemas Y sufrimientos En su vida Estoy hablando No sé por qué Se me viene Esa frase Mucho hoy De que estoy hablando Porque estoy sintiendo Que muchos de ustedes No quieren escucharme ¿Por qué no me quieren escuchar? ¿Por qué? Por su corazón Tan duro Por eso Al principio De la misa Nos damos golpes De pecho Tres veces ¿Por qué? Para suavizar El corazón Suavízame El Señor El corazón Suavízame El corazón A mí No como muchos Que vienen a la iglesia Y en vez de decir Suavízame Señor A mí el corazón Porque soy pecador ¿Qué dicen? Muchos ¿No? ¿A quién frego? ¿A quién frego? ¿A quién frego? ¿Ah? Para no decir La otra palabra ¿A quién mando a China? ¿A quién mando a China? ¿No? Así hay muchos Yo soy el pecador Que necesita Tener mi corazón Suave Suave Suavecito ¿Ok? Voy a cantar Que me suavice El Señor Mi corazón Para darle gracias En todos los momentos De la experiencia Del desierto Le están dando Gracias Por sus problemas Eso nos dice La Biblia Si yo le doy Gracias a Dios Por todo lo bueno ¿Por qué no le doy Gracias a Él? Por todo lo malo Porque todo lo malo Es supuestamente malo Pero no lo es Porque Dios Está encargado De todo Dios es Todopoderoso O no lo es Estoy preguntando Si Dios Es todopoderoso Él tiene control De todo Y permite Todo ¿Qué pasa En esta vida? Su mano Está sobre todo Dios tiene Todo Bajo Su control De Él Y en esta Experiencia De Del desierto Nosotros tenemos Tenemos que ver Ese desierto Como un regalo ¿Por qué? Porque si no es A través Del desierto Si no es A través De la sala De parto Si no es A través Del adviento Si no es A través Del adviento Si no pasas Por el adviento No viene ¿Qué? La navidad Tienes que pasar Por el adviento Para que vendrá La Navidad Y ustedes Quieren tener Navidad Sin adviento Todos ustedes Por eso Todo el tiempo En mi vida ¿Por qué quieres? Pregúntate Esa pregunta Pregúntate Esa pregunta ¿Por qué quieres Tú Tener La navidad Sin adviento? Ni siquiera Ustedes Sabían Lo que era El adviento Por eso No tienen Sus velas De adviento Ni siquiera Muchos Sabían ¿Qué es Esto? Vienen Se aplastan En la banca No quieren Una Por eso Tantos La misa Entre más Rápido La quiera Porque no son Convertidos Yo no quiero Católicos Que no Que no son Convertidos ¿Para qué nos Sirven Esos? No tienen Cambio En sus Vidas ¿De qué nos Sirven Todas las Iglesias Rellenas Y todo De 40 Como me Me dijo Un señor Americano Una vez No Porque Me dice Lo que me Dijeron ayer Los mariachis Que vinieron A cantar En la boda Me dice Bueno padre Pues Haz una Misa Rápida Lo que me Dijo Una vez Un americano Me 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 Enojó Ok Porque me Dijo Él Dice Haz la Misa Un Quickie Un Quickie Es como Un Rapidin Un Rapidin Ok Porque todo Hoy en día Ustedes Quieren Todo Rápido Rápido Por eso Todo te Tiene que Llegar Bien Rápido Quieres El Iphone Más Rápido El Drive Thru No Y ahorita Hasta In And Out Burger Todo lo Quieren Ustedes In And Out También Quieren La Iglesia In And Out Y Cuando Llega Un Padre Como El Padre Adam Ese Padrecito Ya Escucho A todos Hablando No 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 voy A decir Lo que He Escuchado Como Hablan Yo Sé Porque La gente Me Viene Y Me Dice No La Gente Me La Gente Me Me Dicen Un Rapidín Quieren Ustedes Todos Lo Quieren Así ¿Saben Cuánto Cuál Es El Promedio De Cuánto Se Habla En La Pareja Hoy En Día Ocho Minutos Se Hablan El Esposo Y La Esposa Y Cuánto Tiempo Pasan En Su Teléfono Tres Horas Y Medio No Más Vea Y Te Va A Decir Average Viewing Time No Te Va Decir Three And Half Hours Tres Horas Y Medio Gasten Su Inglés Ok Y Cuánto Cuánto Tiempo Dura El Chaka Chaka En La Pareja Bueno De De hecho Debe De Ser La Intimidad Algo Que Ustedes Como Pareja Matrimonio Deben De Hacer Todos Los Días Una Vez Por Día Dile No Esposo Dile Vieja Te Habla El Padre No Ok Una Vez Por Día Dice La Iglesia Dos Vezes El Domingo Ok Pero El Promedio Hoy en Día Es Once Minutos Once Minutos Por eso Ya no es Hacer El Amor El Apapache Lo Otro Que Ustedes Hacen Ok No Por eso Las Mujeres Están Infelices No Porque El Hombre Solo Llega Y Se Quejan Conmigo Vienen Sus Esposas Se Quejan Conmigo Yo Tengo Que Escuchar Las Quejas No Yo Tengo Que Escuchar Las Quejas Yo Ok Porque Yo Dicen Padre No Nomás Viene Y Dice Volteate Y Estás No Porque Se Ríen Porque Saben Que Es La Verdad Esa Esa La Realidad Dejen De Reírse Tanto Saben Que Es La Realidad De La Vida Ese Es El Tiempo De La Navidad Que Viene El Tiempo De La Virgen De Guadalupe Dense Todo El Día El Sábado Que Viene A Celebrar A La Virgen De Guadalupe Está Bien Caliente Aquí No Hay Que Oh My Oh No A Lo Mejor Es De Lo Que Estaba Yo Hablando No Cálmense Ustedes También Ok Dense El Tiempo El Sábado Que Viene Todo El Día Mañanitas A Las Seis De La Mañana Todos Están Invitados Mañanitas A Las Seis De La Mañana Misa A Las Doce También Les Voy A Dar Misa En La Mañana Para Que No Se Amoltone Tanto La Gente Misa A Las Siete De La Tarde Todo El Día Venta De Comida Vamos A Tener Nosotros Enchiladas Sopes Todo Vamos A Tener Tacos Ya Tenemos Un Chivo Que Todavía Está Vivo Pero Va A Dar Su Vida Por Sus Tacos Borrego Todavía Vivo Pero Va A Dar Su Vida Ok Todo Vamos A Tener El Próximo Sábado Mariachi Todo El Día No Banda Tamales Yo 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 Estoy vomitando Tamales Casi Por hacer Tantos Tamales Mañana Vamos A Hacer Más Tamales Para Que Se Apunten Ustedes Donde Están Esas Mujeres Donde Están Hombres Para Para Hacer Tamales Todo El Día Porque La Vida Es Bella En Medio Del Desierto En Medio De Los Problemas Quiero Cerrar Este Sermón Hablándoles A Ustedes De Un Muchacho Que Yo Acompañé Se Llamaba David Él Se Moría De La Sida Ese Muchacho Se Se Murió Bien Joven De La Sida Conocen Esa Enfermedad Es Muy Fea No De Es Una Enfermedad Que Él Agarró De Tener Relaciones De Andar De Suelto Por eso Andar De Suelto Trae Las Consecuencias De Donde Vino La Sida ¿Saben Ustedes? De Hombres En África Teniendo Relaciones Teniendo Sexo Con Monos Con Changos Los Changos Pasaron Eso A Los Hombres Y Luego Los Hombres A Sus Esposas Y Sás Así Así Porque Todo El Pecado Trae Sus Consecuencias Todo El Pecado Nos Lleva A La Muerte Si Entonces Él Tenía Sida Y Se Estaba Muriendo Muy Joven Se Llamaba David Y Yo Lo Acompañé A Él Él Ya Tenía El Haspes ¿Cómo Se Dice Haspes? Hospicio En su Casa No Venían Los Médicos Y Las Enfermeras A Atenderlo A Darle La Medicina Mientras Que Él Se Estaba Muriendo De La Sida Su Familia Lo Abandonó Lo Abandonó Su Familia No Querían Tener Nada Que Ver Con Él Y Se Estaba Muriendo Solo Y Me Dio Algo Para Visitarlo Todos Los Días A Él Y Sentía Yo Algo Que No Me Quería Salir De Su Casa O Sea No Lo Quería Dejar Yo Solo No Me Quería Ir De Su Casa Cuando Lo Visitaba Y Me Estaba Preguntando Yo Era Porque Tenía Miedo Yo De Que Se Iba A Morir Él Solo Sin Que Yo Estuviese Pero No Después De Estar Parado Más De Una Hora En El Tráfico Horrible Me Di Cuenta Que No Quería Yo Salirme De Ese Cuarto Donde Ese Muchacho Se Estaba Muriendo Porque En Ese Cuarto Donde Él Se Estaba Muriendo De La Sida Estaba La Gracia Presente De Dios Se Podía Uno Sentir La Presencia De Dios En Ese Cuarto Estaba La Paz Misma Él Ese Muchacho Muriéndose Solo De La Sida En Medio De Todo Ese Dolor Estaba La Gracia De Dios Un Lugar Donde Yo Tenía Que Estar No Había Ninguna Duda En Mí Que Ese Era El Lugar Adecuado Donde Yo Tenía Que Estar Ahí Con Él En Ese Cuarto Sentado A Su Lado Agarrando Su Mano Trayéndole El Confortamiento De Mi Presencia Agarrando Su Mano Diciéndole A Él Que Todo Iba Estar Bien Que Sus Pecados Han Sido Perdonados Y Que Él Iba Estar Bien Leyéndole La Palabra De Dios A Él Orando Con Él Cantando Diciéndole Chistes Y Él Diciendo Que Quería Comer Pizza Y Tomar Cerveza Y Comer Ice Cream Helado Diciéndole Diciéndole Que Ahorita No Puedes Porque No Podía Él Masticar Ni Pasar Nada De Comida Y Yo Diciéndole Vas a Comer Toda la Pizza Y Toda la Cerveza Y Todo El Helado Que Quieres En El Cielo Los Dos Estuvimos En Ese Cuarto Con Dolores De Parto Estando En Una Tienda Durante Esta Experiencia Esperando Mi Turno En La Cajera Las Personas Peleándose En Su Celular Gritándose Quejándose De La Línea Larga En La Tienda Me Dí Cuenta Me Dí Cuenta Yo En Ese Momento Cuanto Sentía Yo Cuanto Lo Sentía Yo Por Todas Esas Personas Que No Tenían A Un Cuarto De Hospicio A Hospice Room Que No Tenían Un Cuarto De Hospicio Que No Tenían A David Un Cuarto En El Cuarto De Hospicio Para Regresarse Lo Bendecido Que Era Yo De De Tener Ese Cuarto En Su Casa El Cuarto De Hospicio Un Desierto Todos Ellos Pudiesen Sacar Mucho Beneficio De Esa Experiencia Acompañando A David En Su Dolor En Su Desierto Donde Por Horas Pasábamos Nosotros Solamente Escuchando Uno Al Otro Respirar Era El Sanctuario Dos Personas Respirando El Mencionando Lo Bonito Que Se Veía El Sol Cuantos De Usted Se Fijaron En El Sol Hoy ¿En Cual Otro Lugar Del Mundo Podías Tú Experimentar Lo Significante Que Es Un Trago De Agua O Lo Que Significa El Baño Que Alguien Venga Y Que Te Bañe Preparen El Camino Al Señor Una Voz Clama En El Desierto Preparen El Camino Preparen El Camino Del Señor En El Desierto Preparen Su Camino ¿Cómo Podía David Aguantar Su Desierto Y Yo Esa Experiencia Como Aguantó Juan El Bautista Su Experiencia En El Desierto Y Como Tú Vas a Poder Aguantar La Tuya Juan Sabía Que Que Algo Más Grande Venía Después De Esa Experiencia De Los Dolores De Parto Algo Más Grande Venía Algo Más Maravilloso En Otras Palabras Les Quiero Decir A Todos Ustedes Hoy La Navidad Viene David Murió En Paz Y Yo Me Quedé En Paz Porque Yo Tengo Fe Él Sabía De Lo Que Venía Creía Tenía Fe Y Yo También Por Eso Podía Yo Relajarme Estaba Yo Relajado Ustedes En Medio De Sus Problemas Relájense Relájense Respiren Respiren Todos Ahorita Respiren Viene La Navidad Todo Va Estar Bien Todo Va Estar Bien Relájense En Medio De Esta Pandemia En Medio De Todo Relájense Ustedes Todo Va Estar Bien Dios Está Con Nosotros Y Si Dios Con Nosotros Quien Contra Nosotros Viene La Navidad Lo Que Venía Para Juan Valía La Pena El Viaje Para Poder Llegar Al Destino Vale La Pena Los Problemas Los Sufrimientos En El Viaje Del Adviento Para Llegar Al Destino Que Es La Navidad Entienden Vale La Pena Tus Problemas Valen La Pena Todo Vale La Pena La Vida Vale La Pena Vale La Pena La Vida Vale Mucho La Vida Es Bella Vale La Pena Todo Va A Estar Bien Amén